Hola a todos y bienvenidos sean de nuevo a... ¿Dónde está? Este, bien, continuaremos con esta Willow A ver este, ¿hasta dónde llego? Uy, yo casi lo borro Espero que de tus manos me hubiera preguntado, no sé, algo de... Oh, ¿quieres borrar o algo así? Pero bueno Bien, este... Todavía no tengo nada, ¿verdad? Me morí por terror, ¿pero por qué? Ah, me estaba persiguiendo algo O no fue a mí, ¿fue a ella? Digo, obviamente fue a ella Pero... La noche está viniendo Apenas en la noche ¡No! ¿Qué es esto? Ah, sí, déjala, déjala esa cosa Bien ¿No tengo nada? ¿Tengo para ciencia? No, me falta uno de oro Ah, creo que ya lo había visto Es más Ah, no es cierto, sí me mató aquí esta cosa Bien Me pregunto si tengo semillas Tomando en cuenta que las semillas se pueden tomar, comer No, no tengo semillas ¿Qué puedo hacer? Aparte de echarle fuego a la cosa esta Esta cosa no me hace daño Ah, por cierto, chequé Bueno Que... En el otro video Mientras estaba viendo el video Me fijé que... Ella no le hacía daño el fuego O sea que si se empieza a encender todo Ah, ni qué No me pasa nada Bien Déjenme ver qué puedo hacer Tengo una trampa Tengo cenizas de esa porque no Y creo que va bien el micrófono No sé qué hora Una antorcha Una intervibre antorcha Una espada No Un pico Ya tengo un pico, ¿no? ¿Dónde? Ah, sí tengo el pico Aquí está Al lado del H Este... Es mi imaginación Está muy oscuro ¿De qué me sirve esto? A ver, ¿lo podré implantar o algo así? Ok, no, no puedo hacer nada con esta cosa En serio, siento que está bastante oscuro Y esta cosa no la voy a acelerar Porque... No sé Acabo de empezar el juego ¿Por qué se llegaría a este cacho? Bueno Igual ya se va a acabar la noche Digo, no tenía nada que hacer en realidad Voy a poner esto por aquí Y esto por aquí Necesito 10 de estas porquerías Para hacer un... Una ropa Lo bueno es que no es invierno Porque si no, sí me estaría muriendo ¿Qué es esto? Mmm Mmm Algo para los nervios Creo que me sirve para Que no este... Me enloquezca tan rápido Pero, bueno, no tengo suficientes Esas cosas Plumas, pétalos, me lleva Uy Pensé que iba a morir Bueno, dejaré esa cosa aquí E ir a investigar un poco Por ejemplo, ¿qué es esto? Semillas Semillas Me pregunto si podré plantarlas aquí Ok, entonces este Dejo esto aquí Deja esto aquí Tíralos, tíralos, tíralos Toma esto Planta esto Planta esto Ahí está Ok Plantado Tal vez debería No sé cómo hacer un cofre No, aquí no me dice Creo que necesito la máquina Para saber cómo hacer un cofre Bien Necesito oro para Podría hacer una máquina Para poder hacer un panito cofre Para guardar mis cosas que necesito Para guardar oro Para... Etcétera, etcétera Sí Sí Nada mejor que eso Bien Un árbol gigante Podría talarlo, pero Ok Una caja de un cerdito Un cerdito Me pregunto si será un cerdito Bueno Atacar No, no, ok, no Bien Aquí no hay nada Un cerdito forever La luna al parecer Nada más Este... Tengo bastante comida ahorita Bueno De comida O sea Estómago Eh... No creo morir Y... No sé No sé O semillas Quienes me agarre semillas Me pregunto si puedo matar Esas me lleva No puedo agarrarlas Dejas aquí Cometer Agarrar Y... Agarra la flor Yes Ah, what? Las... 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 Las cosas esas me hacen daño ¿What? Agarra todas las... Ah, tarada Ok Yo no tenía idea De que las arañas Las arañas Las ranas Me hicieran daño Pero al parecer Me hacen bastante daño Mmm... ¿Qué es esto de aquí? Y se asplante O sea Según lo que yo entiendo Oh, eso era una rana Pensé que era otra cosa Según lo que le entendí Está así Examinar planta Es una planta Está plantísima Algo así Ok Muy plantísima Como tú digas Bien Por un caminito Yo me fui a correr Muy lejos Yo corrí Y al fin Yo me perdí Otra aldea de cerditos Hay algo arriba ¿Qué es eso? Examinar Cerdo De serias a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok Son obeliscos Pero... ¿Qué significan? Ok Al menos Son cerditos bonitos Echense a las arañas Echense a las arañas Se lo están echando a ellos ¿Qué es esto? Uh Carne de... Ok Me pregunto si me pasa algo Si me la como Sí Me bajo un poco de la... De la esta Ok Arañas Qué mala suerte Que se spawnieran Una de esas de arañas Ah Flores Tomaré estas Porque me estoy... Voy a volver loco después Bien Una tumba Si tuviera una pala Oh piedra Creo que estas de la que me da oro Justo lo que necesitaba Gold nugget Ok No sé exactamente lo que quería Pero... Bien Me pregunto si serías Servirán de algo Yo creo que no No me interesa Ni si te pregunto Si puedes tomar más cosas Agarra Agarra Bien Ya que no tengo pala ¡Sí tengo pala! Tengo pala Ok Aprovecharé que estos tipos Están... Quieren comer a ese tipo Para agarrar eso Ok Hay un robot de inservible Lo dejaré por aquí Y volveré a agarrar mi pico Y ya me voy a alargar de aquí En cuanto pique esta cosa Me largo de aquí ¿Mataron al cerdo? ¿What? Espérame Allá lloro Déjame ver al oro Ok Allá hay otra tumba Pero yo creo que me largo de aquí Ok Ya me perdí Ahm Aquí está la estrella de los cerditos Yo vine por aquí Ok Es para acá No Acá Ahí Ahí está esta cosa Ahí está la lea de los perros Acá Ajá La noche viene Ya lo sé hija No tienes que decir nada Acá subí una sombra aquí ¿Por qué se meten todos? Ok Tomar el camino por aquí Por un caminito Yo me fui a correr Y en los árboles también Sería genial que salieran Slenderman por aquí Si me metería un buen susto Probablemente Ok Todavía estoy bastante lejos Pero creo que puedo llegar Toma la flor Toma la flor Ah no Este es el camino de las ranas Ok Bueno no importa Ya Ah Por eso se veía tan oscuro Porque estoy medio Loquito Ok Y eso no fue exactamente A lo que me refería Sonó diferente De como yo lo pensé Bien Ya estoy cerca De mi casa Estoy casi seguro De que estoy cerca de mi casa Y la noche está viniendo The night is coming The night is coming Perdón en mi estupido inglés Ok Ahí está esa cosa Y mi casa está aquí Bueno no es una casa en realidad Bien Díganme que tengo Pero me lleva la fregada No puedo tener más cosas Si Lo sabía Deja esta cosa por aquí En lo que vamos a buscar madera Ay no puedo tener dos cosas a la vez Dale a la flor Dale a la flor Ya casi Me lleva No tengo tiempo para tus cosas Échatelo rápido Ok Creo que ya tengo suficiente Para una de estas cosas Si Justo lo que necesitaba Este Hazla por aquí Hazlo Lleva la fregada Hazla aquí Uy Justo a tiempo Ya estaba siendo de noche Bien Y agarraré más de estas mientras Para comer Aunque creo que no las puedo agarrar Bien Déjalas ahí mientras Eh Ya tengo para una máquina de ciencia No Necesito madera Ah claro Tengo arbolitos aquí No se había visto Aunque nada más me va a dar de uno creo Ok Planta Digo No No le eches el oro Por favor No le eches el oro Échale plantitas de esas Con eso de ver si se siente muy Un momento What ¿Escuché algo? Ok Toma ese Tómalo Tómalo Otro lado Otro lado Ok Creo que ya tengo para Sí Una máquina de ciencia Ahora puedo hacer cosas mejores Como una de estas Ah no Si ya la podía hacer Pero necesitaba más piedra Bien Al menos me deshice de cosas creo ¿Dónde está mi hacha? Dale 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 Porque si no nos morimos Oh rayos No veo nada Tómalo Tómalo Échaselo Yes Pensé que iba a morir en realidad Dale 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 No pierdas Tentino Toma esto Toma esto Y Échale Échale los dos Me lleva a la fe Es un estorbo Ok Bien Con eso es suficiente por el momento Desplantaré estas cosas Que creo que no sirven para nada Sácala por favor Gracias Plántala aquí nomás Plántalo Plántalo Bien Creo que Voy bastante bien Pero ¿Cómo se hace el cofre? Tal vez debería haber cortado ese cacho Otra máquina de ciencia ¿Y yo para qué quiero otra máquina de ciencia? Nada útil por aquí Freddy No me interesa ¿Qué es eso? Un hacha Una Bueno ya tengo una pala No necesito una pala ahorita Una máquina de alquimia Espérate O sea Quiero saber Cómo se Hago un malito Por favor Piggyback No Una pared Ok Creo que hice tantito Pequeña La ventana Espero que eso no me Afecte ¿Qué más? Yo Aquí venía para hacer un cofre Ah No sé No sé qué hice ¿Qué es esto? Oh Piedra ¿Qué no es el mismo? Oh No Está lloviendo Díganme Que eso no me afecta Ok Aquí salen las cosas Que puedo hacer al parecer Rasuradora No sé para qué me sirven Un martillo Inservible Estoy seguro Una Rayos Esto no me está ayudando mucho En realidad Yo necesito un cofre Por favor Alguien que me dé un cofre Oh dios Oh Winterometer Uh ¿Y cómo hago tablas? ¿Cómo hago tablas? ¿Cómo hago tablas? Ok Esto se está poniendo muy complicado Compás Eso es Una brújula Ah Oh Pero Este de este Se puede estar aquí Un papiro Ah Aquí están las tablas Lo que estoy buscando Es un maldito cofre Por favor Oh dios Un cofre Por caridad Un cofre Una máquina de hielo Y no encuentro el cofre Ah Backpack Creo que el Piggy Pack Me sirve para traer más pongas Ajá Uh Umbrela 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 Me falta ¿Qué es esto? Mmm Piel de cerdo Oh Me estoy muriendo Bien Este Tomaré esto Mientras para comer Ah Deja las cestas aquí Mientras Tomé de las Oh Chihuahua Contigo Voy a estar Viviendo a Oh Espera un momento Ya crecí esa cosa ¿Puedo plantar esta? No Tienes que plantarla En diferentes lugares Bien ¿Qué es esto? ¿Una lechuga? Apúrate Planta Es lo que decía Yo no decía nada Individo al corazón Nada más Rayos Ajajajaja Voy a morir Refinar ¿Puedo refinar esto? Ah No es para hacer más Oh Oh Desperdicie mi piedra Desperdicie mi piedra Aléjate Aléjate No te alejes tanto Ahí quédate Estás bien No tanto Ahí Una máquina de alquimia Ajá Una Una Un palo Divino Es lo que decía Creo Nada útil ¿En serio había uno Para hacer cofre O Estoy loco Estoy loco Pero Digo No había nada ¿En serio? Un casco de minero Necesito un sombrero Para hacer un casco Bueno ya Lo que sea Bien Oh La planta ya creció Apúrate Estúpida planta Bien Ya que no puedo hacer nada Y parece que me estoy muriendo No tengo más opción Que irme A buscar comida Supongo yo Bien Esta es mi predicción Para dentro de los Próximos Tres minutos Tal vez Este No sé Ya se me está pasando tarde De ingeniería Haciendo tarde de noche Y haciendo tarde de Que ya se me está pasando El tiempo de ahí Y no hice casi nada Me lleva a la frega Y de hecho me estoy quedando Sin voz por hablar tanto Un poco Yo no suelo hablar tanto Y por eso es que me siento un poco Pero No importa Eso no importa Nunca nada importa Excepto Esto ¿Por qué no tengo suficiente? Me va a agarrar la noche Y me voy a morir de nuevo De por sí Ya me estoy muriendo de hambre Oh Ya creció más la planta Creo Creo que creció más la planta Eh ¿Dónde se me ha hecho? Ok Chop 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 Ok ¿Cuántas de estas cosas necesito? Díganme que no necesito tantas Porque Ah Ok No necesito más de estas cosas Ok Suficiente Haz una ahí ¿Me dejas ver cosa? Por favor Ok Listo Bien Ya no me voy a morir Al menos de eso Sacar Saca eso Eres una idiota Me cae Gracias Ahora ve a chacarte Desde acá A chacarte Ve a sacarte el de aquí Ok Tomemos estas cosas Y Espérame Las voy a plantar de una vez Uno Dos Y tomar Dame esa Dame Esa es mía Necesito comida No manchen Tengo que pelear por comida Con un maldito pájaro Bien No parece haber nada más por aquí Y todavía no crece esta porquería Ataca No creo que le pueda dar así de simple Eh Veamos Tal vez si le pongo algo abajo Es una Dale, dale, dale Ok No le des Bien No importa Dale, dale Digo Échale Échale fuego A tu Deja una planta por favor Oh Rayos Bien Cortaré el video ahorita Pero como estoy viendo Que me voy a morir No No Sobrevivir Sobreviviré una noche más Normalmente La verdad no Bien Este Cortaré aquí Literalmente Guardar Y quitarlo Dije quitar Chihuahua Bien Ok Este fue otro capítulo De donde estará Probablemente el capítulo Que vean Siguiente Voy a morir Y si muero Bien Ese será el último capítulo Porque la verdad Este Este muere Y muere Y muere Y al parecer Soy un idiota Soy tan idiota Que muero Siempre igual Eh Ok No Si Ya no importa Eso fue todo De donde estar Suscríbanse Comenten Denle like Por favor Bueno Eso fue todo De donde estar Este Yo los veo en el próximo capítulo Y Le duele mi brazo En realidad También Y Adiós Ah Una ventana Wow Wow Atención Como activo La visión nocturna Como activo La visión nocturna Pasión Shift Eh Eh Cuál es la visión nocturna De tu cámara O sea EP ¿Qué es esto? Una flag Un Una Ok Visión nocturna Hola ¿Qué es eso? ¿Una televisión? Hola Hola Buenas tardes Oh ¿Qué es eso? Una puerta Corre hacia la puerta Oh Oh Cursa el botón izquierdo Del ratón Para abrir Ok Con permiso Señores Con permiso Oh Oh O E her Gracias.